Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la petrolera polaca Orlen deja el equipo Alfa Romeo Racing y se asocia con Scudry Alfa Tauri mientras que el nuevo patrocinador del equipo domicilado en Hingwill, o sea Alfa Romeo Sauber, la marca Steak, es su nuevo patrocinador y bueno, como sabemos, Steak se transforma en el nuevo patrocinador principal del equipo Alfa Romeo Sauber y da nombre al conjunto Italo Suizo y bueno, Orlen también llega a Scudry Alfa Tauri como su nuevo patrocinador principal y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, nuevo año, nuevos colores, Alfa Romeo anunció que de cara a la temporada 2023 Fórmula 1 contará, poseerá un nuevo patrocinador principal una empresa de casinos online llamada Steak que dará nombre al equipo domicilado en Hingwill y bueno, por su lado Orlen que estuvo vinculada al conjunto Italo Suizo desde la temporada 2020 se transforma en el nuevo patrocinador principal de Scudry Alfa Tauri y bueno, desde que se anunciase que a partir de la temporada 2026 Sauber se convertirá, se transformará en Audi con la consiguiente salida de la marca Alfa Romeo los cambios en el conjunto domicilado en Hingwill fue una constante y bueno, el último de ellos la salida de PKN Orlen como patrocinador principal de la escuadra Italo Suiza y la llegada de la empresa Steak y bueno, Orlen que además es patrocinador, es el sponsor personal del polaco Robert Kubica estuvo vinculado desde la temporada 2020 Alfa Romeo pero luego del anuncio de la compra de la marca automotriz alemana Audi el piloto polaco dejó entrever su salida y la de la petrolera del equipo Italo Suizo al término de la reciente temporada 2022 Sosik Kubica se mostró abierto a la sucesión con un nuevo equipo y así fue, porque así Orlen se transforma en el nuevo patrocinador principal del equipo de Scudri Alfa Tauri según anunció el equipo con cuartel central domicilado en Feinzeit bueno, se trata de un contrato multianual y los emblemas de la petrolera polaca aparecerán distribuidos en el nuevo monoplaza AT04 así como los trajes de sus pilotos oficiales y bueno, además el alerón posterior estará reservado para el logo de la marca Orlen y bueno, por su lado Alfa Romeo también estrena un nuevo patrocinador principal una empresa de entretenimiento llamada Steak definida como una de las principales marcas de entretenimiento y estilo de vida al mundo y bueno, como ocurría anteriormente con Orlen el nuevo patrocinador oficial dará nombre al equipo así desde la temporada 2023 y bueno, la escudería Italo Suiza recibirá el nombre de Alfa Romeo F1 Team Steak y se trata de un contrato de patrocinio multianual por lo que Steak permanecerá en Sauber luego de la salida del equipo de la marca Alfa Romeo y bueno, Robert Kubica que hasta el momento ejerció como piloto reserva en el equipo Alfa Romeo Sauber no se pronunció acerca de su continuidad una vez que Orlen deja la escudería de Hing y bueno, en el Gran Premio de Abu Dhabi dejó en el reciente Gran Premio de Abu Dhabi dejó caer que podía ser su última temporada al mando del equipo Alfa Romeo y según publica el medio de comunicación polaco Sportofacti la salida de Orlen supone también la salida del piloto y bueno, así mismo tampoco seguiría seguiría el camino de la marca Orlen y recalaría la fila de Scudry Alfa Tauri poniendo así fin a su carrera a su trayectoria de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao